Miren, es mentira gente que se han perdido Mi perra, cómo está la perra La sinvergüenza es misteriosa María, denme un abrazo, negra Denme un abrazo Miren, aquí estamos ¿Cómo está Colocha? ¿Era que se ríe? ¿Cómo ha estado? Ahí está tu amigo Mamunga ¿Mamunga? Mucho gusto Mamunga Mamunga, tiene novia Mamunga, anda buscando un novio Nada, nos vamos Saludos a este miro de Villanueva a Guatemala Ricardo, saludos Saludos a Marilita ¿Dónde va? Nosotros vamos para Tocoba Vamos para Tocoba Cuéntame, ya nos vamos a ir Nos vamos a llevar entonces ¿No vas a hacer panso violín que me venga a ayudar a montar las cosas? Marito, ¿cómo es cierto que usted se haya perdido? Andan diciendo que usted se haya perdido María, ¿es verdad eso? ¿Cómo es eso, María? Que es verdad eso Es solo para agarrar vistas Marito no se ha perdido Pero andan diciendo ¿Vos puede agarrar vistas a eso? Monta, en la paila del carro Dice que usted se haya perdido Miren, Will, me voy a dar el saludo Saludos Supuestamente que usted se haya perdido Andan diciendo ¿Qué marito se haya perdido? ¿Verdad que no? ¿Y desde que era que está aquí, viendo jalón? Desde en la mañana ¿Y no encuentran ningún carro ni bus? Pues ningún perro, me quiere jalar ¿Por qué esos perros no me quieren jalar, negra? Yo encuentro perros Por la gente de Jelfi en el Ciro ¿Qué pasa? Y no anda ahí tirando denuncias de mí, Juan De usted, cuéntenme que yo no he visto nada ¿Qué dice? Dicen que está maliado porque Está envergado porque Porque yo Porque Marito volvió conmigo ¿Será que él le va a servir de mujer a Marito? ¿Cómo, Marito? ¿Es verdad que está enojado, Marito? Este muchacho ¿Vale usted que no está enojado yo al fin del Ciro? ¿Porque yo volviera con usted? Si me envió, se lo tenía prohibido No, no me pagó el mes que era de vía ¿No le pagó? ¡Sí! No le... Ni a mí tampoco Ni a usted tampoco Y aquel día que me llamó No pude, es que Borá está trabajando Solo los domingos nos queda tiempo Él está trabajando Aquel día me llamó Ponga todo en la paila Pero háblele claro Que no tiene por qué andarlo celando Que le venga a hablar claro Oiga, Moreno Que no agarre hombre, dígale Póngala la para ahí Póngala la para ahí Y tengo que estar también con la mujer Que a mí me haría la gana Que le hable dice ahí María Que le hable ¿Cómo le diga? Pues dígale ayer Ponga toda la malicia de éste Él no tiene por qué andarle prohibiendo Que esté conmigo Dígale, con esto malicia No tiene que amigantar Me prempiendo Que esté con marijita Porque yo a una hembra Tengo que quererme un varón A una hembra Y si ahorita llega ahí a la casa suya A mí no vale A decirle Mejor que diga porque me debe ¿Le debe? ¿Y cuánto le debe? Me debe un mes ¿Y cuánto le paga al mes? Cuatro mil ¿Cuatro mil empiras? Sí, pero no los ha pagado No los ha pagado ¿Y qué meses que le debe? ¿Qué meses que pasó? ¿En vez de febrero? ¿Estamos en marzo? No Si estamos en marzo Ahorita hoy es 9, 10 de marzo Creo por ahí ¿Cuántos videos le debe la negra? Mil quinientos le debe ¿Mil quinientos le debe negra? Mil quinientos le debe No le quiero pagar ¿Y cuánto hace que no va a su casa, María? ¿Cuánto hace que no va a su casa? Hace un tiempo No va a su casa, gentía Yo pensé que estaba en su casa ¿Por qué no le quiso pagar? Porque junto con María No le quiso pagar ¿Pero cuál es la malicia? Porque Marito no es marido de él Se enojó ¿Por qué no puede andar enojando Y en fin de decir Que Marito vuelva conmigo? Sospecho que por el juez Porque yo no le he hecho ningún motivo ¿Por qué no le ha hecho ningún motivo? ¿Por qué no tiene que andar maliando? Imagínese que área Y conmigo se enoja Porque dice que le ha grabado Como mil videos Ajá Y cuatro mil empiras al mes Imagínese cuántos videos Hace en varios canales ¿Cómo es verdad? Y solamente de canal mío Y de Borola Y nunca va a comprar las pistas Nunca va a comprar las pistas Solamente vaya a mirar Las pistas mías Con nosotros Con el hotel Y conmigo se malea Oígase bien Imagínese Y yo no tengo ni páginas en Facebook Y él tiene dos páginas en Facebook Aquí verga verga Y por eso yo cuando lo veo Ahora ni verga Le voy a hablar Porque a mí me gusta Cambiar las cosas de frente Vaya Marito Suba la otra Nos vamos a ir para la casa Si quiere ir para la casa Entonces nos vamos a ir para la casa ¿Ya se dio cuenta De una mala noticia? Ajá ¿No sabe nada? No ¿De qué? Le mataron a Ervin No se le ha dado cuenta Y yo no Ajá Y llegué a darme cuenta Pero Ah, ya se le dio cuenta Entonces Estaba bien mal de mi salud Estaba mal De su salud ¿Qué tenía? Estaba con unas cadenturas Jairo Mira que ahorita lo llevo Están como a dos horas De aquí de Tocoba Mirate Imagínate Esta pobre gente No hay ni un carro Ni un bus Que las levante Y mira Yo a gente del favor La voy a llevar ¿Ves? Imagínate No hay ni un bus ¿Desde qué hora está aquí María? Desde la mañana Y no un bus La querido levantar Por la gente de allí Es de Invertir Bueno, imagínate ¿Por qué la vivienda grabando Amigo no lo puedo ponerme mal Para que después Ningún transporte me jale? Imagínate Yo le puse el favor De remate Nosotros veníamos pasando por aquí Y le estoy dejando el favor Y aquel día me llamaron Pero como Por ahora sale muy tarde Entonces no No pudimos venir Ella me llamó Sí, misteriosa Tiene toda la razón YouTube por mil vistas Paga como cinco dólares Exactamente Ahí está Gearia Cinco dólares Por mil vistas Eso Me gusta Gearia Que usted se entienda Imagínate Ahora usted saca la cuenta Las pistas de Guarón Y las mías ¿Cuánto nosotros hacemos? Eso O sea Que nosotros casi ni a mil vistas Llegamos con las grabaciones De ayudas Eso Mi mamá Y dónde Y dónde enterraron A saber dónde lo enterraron Yo no fui al tenor Muy de mañana No Ay, ¿por qué? ¿Por qué se dio cuenta usted? Yo ahí Por unos primos míos ¿Unos primos suyos le dijeron? Sí Y ahora que no No hay ningún bus que me jale Ni un bus la quiere jalar A mí no Sí Con las estas de Sarangajo De Yelvin Del Ciro Ay, no, María Él es el único Que me acostuma ¿Y qué le dicen los buses Cuando usted le hace parada? Dígame Pasan de paso Y escapan de tirárselos encima A uno Casi Ni ningún trailer Ni rastro Me quieren jalar Con las estas de él Bueno Imagínese Aria Usted sabe Imagínese Ahora vaya a miren Las vistas de nosotros Y las vistas de Boró La Comunica Y las de los otros Vaya Vaya a miren Tremendo Bueno, María Son las 3, 4 de la tarde Gente Y de esta gente Aquí está Todo el día Y no nos levantan Ni un transporte Y pagándole ¿Verdad, María? Porque usted le va a pagar Y ni así la levantan Adiós Ni así la levantan Pues mire, gente O los por levantar vistas Que Marito Ya he perdido Venga a la par Marito O los por levantar vistas Miren, vea Aquí está Muevemos en vivo Iba a ser pregrabado Pero no hice nada Vamos a pregrabar Porque no tenemos comida Para comprar previsión ¿Cómo dice? No tenemos comida Para comprar previsión No tenemos dinero Para comprar previsión Para comprar en la casa No tienen Bueno, gente Si alguien le quiere Mandar una provisión Para llevar a la María Van para la casa ahorita Alguien quiere Mandarle una provisión Y un comalito ¿Verdad? Para que cocinen el juego Porque no tienen comal ¿Verdad? Juego Marito puede hacer La bomba está en la casa ¿Cómo? Que me va a comprar Una ropa Nunca me la ha comprado Se me olvidó La ropa Muchacha Marito Usted puede instalar La bomba ¿Verdad? La bomba Bueno, ya está La bomba Allá está La bomba En la casa Ya tengo guardada Sí Ah Voy a orinar Voy a orinar pues Llévalo a orinar El trapo de sacarlo Marito ¿Cómo? Vaya Marito Busquen el trapo de sacarse La candacha María ¿Ustedes la seca Marito? Ah, ella solita Ahí está el trapo Mira gente Con ese trapo Cuántas veces se saca María Que eso le está haciendo Cuántas veces se saca María A mí Yo soy Bacalodiano Necesito saber Todo de la Luy Pueso Necesito que tú Me informes Luy Pueso No sé de qué hablas Bueno, ahí está Mira, esa área Tiene canal gente Ella sabe que por mil pistas Se paga cinco dólares Por mil pistas Ando enamorada De mi falda gente Le faltamos la regaló El amigo Anónimo Preciosa mi falda Gente El otro fin de semana Me van a ver en el estadio El otro fin de semana Me van a ver en el estadio El otro fin de semana Me van a ver en el estadio Gente Como toda una montuela Con unas cartitas ahí Y en el otro fin de semana Dice Roland Zelaya Saludos Dice Tampoco te pasé Dice De lista Decirle Que te olvido Porque tú también Eres prima aprovechada Dora santo Me vale lo que estás diciendo Vos Dice Misteriosa Anda Riquísima ¿Cómo hago para conocerte? Hola Hola gente Gracias a los 250 Estábamos dejando los likes Estamos dejando Bueno ahí está el trapo Miren Guau que piernota Dice Gente se suscriben al canal Gente Eso marito Eso Gente ¿Cómo hago? Miren que En adentro van los niños No vamos a cambiar todos Yo creo que vamos a ir a paila María Porque adentro llevo los dos niños Amorcito Adentro no cabemos todos ¿Verdad? Sí Vaya hija Se va a quetejita Y oiga Me voy a ir a paila con ellos Vaya Te amo mami No hay nada Ni un cojín ahí ¿Verdad? Modele bebé El trapo Dice Es el trapo Exactamente Suba Agarra la marita Y suba Quiero ver Que la levante Esa mierda Levántela Levántela Eso marito Mire Ve ese burrito Escarga Mire 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 Gente Que así es el amor Gente La gente Queda asombrada Aquí Mire Eso es el amor Viva el amor Bueno Ya van a ver Usted ahorita Que le vamos Para tacar Van a llegar Muchos A grabarla Pero acá Botados Nunca Que poca Bolsa Me van a ver El calzón Pero bueno Me vale ver No es que ando a short Pero es flojo Ay me vale pija Sentate una llanta negra Ahí vaya cómoda Una llanta Póngale una camisa Marito Para que sienta Una llanta Debra Juárez Saludos 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 Póngale una camisa Para que se sienta Y vaya bien cómoda Es fuerte Marito Ay Marito Miren a tiempo No se baña Marito Que paso Aquí no se pueden bañar No se pueden bañar Aquí Y no sabíamos Que nosotros Veníamos en este carro No Esperate Agárrate Ahorita no No mira Que este carro Ya va a arrancar No te preocupes Marito Ahí Agárrate No Pero me la había puesto Pegada ya Pegada ya Para que ella Para que ella Se sostenga ya En medio Si en medio Para que ella Se recorreste el carro Este hombre Ya va a arrancar Marito Bueno Si me caigo No respondo Dale No te preocupes Ahí Bueno yo lo digo Porque este hombre Ya va a arrancar Agárrate Marito Amorcito Si quieres dale Amorcito Marito Es un burrito Filo Filo Oí Que dice Que burrito La gente Dice Como ya sabe María Que le dejaron Sin luz Le quitaron La luz Amarilla De la casa Pues yo no sé Oiga Le quitaron La luz De la casa Dichoso Borrón Todo lo que se come Así Aquí hay para muchos Y sobra Y ve que María También aquí María Puede comer Y todo Bueno Van para la casa Gente Van a ver Ustedes Cuando llegue María Van a llegar Muchos A grabar Y acabo Estaba Nadie Venía a traerla Como es Verdad María Te pueden ver Acá Que un pez No te vienen A traer Verdad Pero cuando Ahorita Que llegue A la casa Van a llegar A grabarte Verdad Pero es Un burrito Si Acabo Botada Todo el día Esperando Salón Y nada Adiós Adiós Papi También le tira Pez con María Y usted No se enoja Le tira un pico A un hombre A María No se enojo No le arreglamos A usted O Valdo Hernández Bebecitos Saludos Lo importante Es que se aman Así Increíble Dice La Bocita De 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 Demuestra el amor, beso, que rico, beso, 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 bueno, el que le quiere manda una provisión, familia, no tenía nada de la bolsa, ¿verdad? El volto de la bolsa, Marito, todos estos áculos los juegiste, dice que le robaron, o le robaron blanco, los dos que ellos dicen en la casa. ¿Cómo puede Marito? ¿Usted ama a María? ¿El amor de su vida? ¿O la mujer que usted quiere vivir el resto de su vida? ¿Le gustaría que estase con María? ¿No? ¿No? ¿No se le contra bien sin marea verdad? ¿No se le contra bien sin marea? ¡ إلى un momento! ¡Sontos! 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 ¡No! ¡Eso es cierto! se llama esta, ustedes querían ¡Suscríbete al canal! 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 marito desde que esta con ella femenino y cuando esta sin ella cuando que? cuando estas de sol cuando estas de sol es masculino bueno, es de mierda marito cuando esta de sol es de sol si ay mi culo ay bueno ay dejalo maria hay que saludar al publico ok, vamos en el carro vamos a saludar al publico maria no se calle la gente no graba la gente no graba y voy enseñando el vaca la lonja y todo ay adios Bueno, Marito ahora es masculino Antes era femenino cuando estaba soltero Pero ahora que está con ella dice más masculino Bueno, es masculino ¿Ah? Mañana, creo que el amo Me dijo mañana Yo lo veo a los 500 lempiras de hoy Yo lo veo a los 500 lempiras de hoy, Marito Lo que le vi acá al día Ay 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 Y no lo veo a los 500 lempiras que de aquel día fue Pues usted Y no vaya a cobrar los pesos que le deben Porque Pero es que ya fue pasado Marito tiene que pagarle ¿Por qué no va a juntar de un solo? Ay, nosotros la vamos a ver Ahí está una cierta parte Se olvidó Yo hice de Angeli Dice ahora Marito Dice Pero la abrazaba cuando iba a verla Marito La abrazaba usted a ella Ah, no la abrazaba ¿Verdad? Ah ¿Cómo mirar esa pierna? Colocha Ah, ¿cómo se tiene la cara? ¿Está buena o está fea? Ah Bueno, aquí está Inseparable El misterioso Dice Dice Misteriosa Toda atondida Dice De las Nachas Vas a llegar Dice Dice No, 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 no Buena pierna Dice Mi misterioso Usted dice, no, no me ha visto nada ¿Verdad que no se me mira nada, Marí? ¿Del panal? ¿Usted va viendo a quién? Él va viendo a su mujer, el hombre fiel El hombre fiel, ok El hombre no, puedo estar abierta, estoy abierta Pero no me mira nada porque ando short Él va viendo a su mujer, ok Y le ando peloncito ahorita, Marito Dígale a la gente a quién va viendo usted Usted no tiene que ver a otra mujer Son habladoras, la gente, ¿verdad, Marito? Usted es fiel, ¿verdad, Marito, güey, no? Él va viendo a su mujer, dice ahí, bebé Él es fiel, dice Él hasta la muerte Saludos, Claudia, bebé, saludos Vamos con los rayos de María Está más linda que a Ángel Le dicen aquí, ¿qué haría? Marito ¿Qué opina usted de eso? Que está más linda María que Ángel También le gusta más a ella que a Ángel ¿Le gusta más a ella? Sí No, no, no ¿Y por qué se puede dar en Ángel entonces? No, 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 no Hay que ir, no, no hay que ir Hay que ir, 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 no hay que ir Ah, es un trabajo No, no, son mujeres prestadas Bueno, para hacer, para hacer video Y ahí, de ahí ya quedan unos chicos Ah, son mujeres prestadas como cuando tienen un marido Que el marido en las personas por ratitos No, pero yo, yo sé tener relaciones No, que cuando, cuando una mujer está pisada No, no, no hay niperitos No, no hay niperestadas Yo no llevo la guía, no hago nada No, ni la, ni la, ni la ¿Qué parte? Eso me llega Entonces María puede María puede va a hablar con otro besándose Ya estando con ella, se no hace Mira que color de calzón anda Dice, puchica bebé ¿Qué le está pasando con ella? Tiene que respetar Marito va mordiendo los labios Viendo, te dice No Eso, que no Besa la marita Porque vea Todo ahí Porque mire Está yendo a ella De muerte de la gente Dice Que el marito le gusta la mala vida Oye Marito Que a usted le gusta la mala vida Ah quien te pega en esta actitud ay me da pena porque la gente toma nada más y yo vengo de una prostituta en este carro ay no amaría ay no dice dice maría dice la motosierra ay, mela, mela ya no se preocupe me fascinan todos los apodos misteriosa dice está bien olorosa se bañe no se baña no se baña, corresponde que me van a hacer un mamá y una canecha en qué parte que se la hagan y me llevo en el gallo en qué parte que se la hagan, negra ahí por donde salen más orinas en el verano marito pero yo te voy a tener que hacer la noche dale el pozo si me hagan y como no orinas o la mataba ya ahorita me vas a hacer el pozo de maría hay que decir que no se nota te voy a hacer que rico guácala que rico guácala le dicen entonces labio y sacando el chota grandota no le caen en la boca cualquiera que es el mejante candida ah ahora que usted la vuelve loco maría porque ellos solitos se enloquecen como andaba de esposo rancio no lo obliga usted no lo obliga la señal anita saludo gente el meje va a bien la señal posiblemente ah bueno una provisión quiere maría y maría una provisión si ya me llame no me quemé se me quema ya se me quema nada nada para el feliz misteriosa leí los mensajes a maría me dice aquí denia martínez buen arroz saludo lita benavides saludos lita preguntarle a maría es mejor marito que es chilindrino me pregunta aquí el taxista que le pregunte cuál es mejor chilindrino marito cuál de los dos es mejor negra la gente pregunta aquí mi niña si le pregunte cuál es mejor si marito o chilindrino díganle la verdad entonces nada y no durmió junto en la casa pues como güey de qué vamos la gente maría no le mencione bañarse dice porque no importa lo importante es que se llama marito y maría me gusta el comentario chilindrino dijo que maría tiene dos hoyos dicen ahí está floja oí que mandarle un mensaje mandarle un mensaje chilindrino que anda dando eso que dice que está flojo oíste bien que no soca dice bueno dice que maría no soca que tiene dos hoyos dígale ahí a chilindrino unas cuantas palabras marito es pescado no se puede exactamente bueno voy a cortar gente vengo con borón la comunica pasa en todo marito bajo el pozo de maría